Estas son las mañanitas que cantaba el rey de Abril Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta Carolina Isabel, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! Querimos todos con gusto y placer a felicitarme Tu madrina y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo Carolina Isabel Castellar Con casquines y flores este día voy a tornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias!